así sea el importante la mexicana a creer que nada lo que echar el chile y la de chile que el armando del mero mero y creer que nada y damos el sonido de la cocina que tienen dígale algo y las pocinas de las disco crees que están ¿sabes que yo tenia más antes? oígalo por ahí todas las viejas todas azules o eran bajos los que andaban buscando usted ¿qué es esa? oígalo yo no sé no sabe después que te explico después de estar de una nueva oígalo por ahí que no sabe hay una culebra hay una culebra en el cama una culebra aquí hoy si una culebra si te pica es mi culebra si te pica es mi culebra esas son las que vienen de allá abajo de las venenosas bien me pica y no siento la culebra la matamos no dejémosla de vivir no es que dañan ya se metió ahí y alargamos una culebra la perdimos que tal no está eso no aquí en medio no aquí se metió en medio de la de la grávida no ahí es paja que gran culebra que gran culebra y era grande una culebra pero ahí se va se va a crecer toda bonita esta chiclea hay que pensar y usted que ponen para ver las culebras esta aquí tiene la mamá pero aquí hay un montón de culebras alrededor como las vamos a encontrar pero como se meten ahí no aquí no aquí no aquí hay un montón de culebras alrededor como las vamos a encontrar en las orillas tiene que estar pero en palitas ahí está ahí está aquí está una zumbadora ay ahí está la peer no y pero ya sí ahí está ahí está, la enrollada, ahí está ahí está ¿a dónde está? yo no la veo yo no la veo ¿a dónde está, cama? ¿quién la agarra? ¡Eso es muy pedigoso! ¡Eso es muy pedigoso! ¡Ay! ¡Atrámoslo! ¡No la jueguen! ¡Ya pican así como está! ¡Ah! ¡Eso! ¿Y por qué no la mata? ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡Eso no la mates! ¡Ah, pero cuando ven otra culebra ahí, nada más emocionan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las culebritas! ¡Y otra vez que se va! ¡Ay! ¡Las culebrotas! ¿Quieren que la haces? ¡Pues no la aguas! ¡Ah, sí es! ¡No ve! ¡No la mates! ¡Vierre con la mata! ¡Vierre con la mata! ¡No estaba creyendo! ¡Vierre! ¡Así era la que había con la mata! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Había pues! ¡Es que por las piedras para irnos! ¡De ahí no había con esta! ¡No pica porque no le ha dejado chile! ¡No! ¡No! ¡Las culebritas! Y nadie las ha agarrado ya no le ha dejado chile! ¡Nos cieieron la mano! ¡Vierre con la layer! ¡Nos cieimos! ¡Y nadie las agarraron! Ven, de finalmente. con una sola noticia que dura porque se esta enrollando que la gran doradera a ver bien dura no 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 deje en paz una viborita una viborita lo mas dificil de encontrar es que estamos alrededor de todo y como hay culebritas hay culebritas allá esta bien anaconda mi amigo que le digo que fue difícil que encontró una anaconda giovanni vayan miren ese diablo cométela vayan miren esta garra miren como pone la colita ya si giovanni quiere decirle algo pongan su atención por favor dale pasa giovanni ya 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 bueno que que puedo decir primero que tome la iniciativa y las personas que que tenían algún como dijera yo alguna inconformidad en cuanto a la mi persona pues verdad porque parece ser que en el en el en el roce en el en la relación en la relación en la relación con ellos todo verdad osea han habido algunas cosas que que para las personas que que han hablado han sentido como que una inconformidad es la palabra entonces quiero saber quiénes son los que están tienen alguna inconformidad ah ah eso algo que no les haya gustado que ella la haya hecho aqui lo pueden decir ahorita asi se la hay un arreglo asi se la hay un arreglo asi es asi es la que alguna vez tal vez les hizo algo y tal vez se sintieron incomodas ahorita no me gusto lo de los si tal vez la forma en que se expreso hacia ella y lo que yo digo la vez que estabamos grabando series yo soy sincera con usted usted se acercó a mi de una forma que sinceramente no me gusto llego y me hizo osea una seña que no tenia por que hacerla pues y entonces yo le dije Don Giovanni entonces porque lo hizo es mi pregunta no a que seña se requiere si se acercó a mi y me hizo asi osea que significa eso por usted pues no yo me acuerdo haberle hecho eso sinceramente no me acuerdo haberle hecho eso creo que estaba la Johanna de testigo estaba en la temapicha mire tal vez fue otra persona y ni cuenta se dio pero yo no me acuerdo haberle hecho eso porque yo le dije sinceramente esto no me gusto y yo andaba molesta porque bueno si usted insiste que fui yo entonces yo le pido disculpas públicamente y quien mas tampoco que haya perdido la memoria si dice usted que fui yo esta bien yo lo acepto y le pido disculpas públicamente que los suscriptores se den cuenta y todos ustedes también se den cuenta la verdad yo pido disculpas sinceras verdad usted sabe si las acepta o no se que me quiera decir no esta bien y son aceptadas sus disculpas pero no vuelva a pasar porque sinceramente si no voy a volver a pasar si no me gusto no me gusto en lo absoluto si ok entonces gracias por haber aceptado la disculpa verdad y como le vuelvo a repetir esta disculpa y tal vez este haya sucedido algo asi verdad entonces no se quien mas no se si estará bien hasta ahi alguien mas la hueva no yo soy sincera a mi esto no me pareció porque osea usted se ha fijado yo con todos a veces les abrazo y todo me llevo bien verdad si eso es lo que piense yo que era con todos pero parece que yo no soy parte de todos un abrazo un abrazo yo a cualquiera no se lo puedo negar pero usted vino ese dia y me dijo un abrazo pero mire yo lo que le di el abrazo fue asi y cuando hice la cara asi tope mi cara aqui hazlo conmigo para que ella vea vaya pero un saludo un saludo asi dejo el encargo el seco y usted me vio conmigo entonces ya despues usted se me quedo viendo con una mirada que lo dijo todo entonces vine yo y me le quede viendo y le dije bueno no se que la mirada si vamos a miradas todos me han hecho la mayoría me han hecho miradas es que no estamos hablando de esas miradas y entonces viene usted se me quedo viendo son unas miradas despectivas son unas miradas como dijera yo como quien dice ubicate naco o algo asi me he sentido bastante yo sinceramente no me he esta hablando de las miradas que usted le hace a uno como de pies a cabeza como se le ha quedado viendo las llamas niña como debe ser como debe ser entonces vine yo y le dije yo que le pasa algo o que le dije yo porque o sea necesita algo y entonces usted me dijo no y entonces ahí fue donde yo le aclaré y le dije yo mire yo sinceramente esas cosas no me gustan bueno entonces yo no se realmente si usted leio en mi que tal vez lo que usted dice yo tambien le pido disculpas verdad usted sabe que puede suceder cualquier cosa y es entre una persona y otra es la palabra de una y la palabra de otra entonces yo no me voy a poner a decirles que si que no que no que si pero bueno lo que si estoy dispuesto es por el aprecio que les tengo es a pedirle disculpas sinceras públicamente para que no haya malos entendidos verdad entonces no se si usted acepta esa disculpa bueno bueno gracias le acepta verdad esta bien entonces no hay ni mas que se haya sentido lastimado herido ofendido mal visto incómodo incómoda incómoda acosada no se que me de alguien mas pues verdad pero hablen hoy y que haya para siempre no pues este yo creo que lo de mi hermana tambien que ya no vuelva a pasar porque osea como que usted es media cuñada es como ya como una clase de deseo para ella yo trate de querer ser igual que usted no puedo ser igual que usted porque no lo aceptan yo he tratado pero no parece que no yo se que no soy una hermana sobreprotectora con ella pero tampoco me gustaba si mire ahora le voy a decir eso fue una cosa como broma igual como ustedes se hacen que cuñise y cosas asi pero es una broma no es una cosa sincera nadie anda bromeando con ellos fíjese que osea nadie de los bichos mayores anda bromeando asi sino que ustedes cuando lo dicen lo dicen en serio no lo dicen en broma no osea pero lo dicen yo se que los de ellos los bichos de estos andan bromeando diciendo le deis y cuidado ajá nunca me han dicho eso a mi si pero osea yo lo tomé como que ustedes lo hacían como por asi por por además igual lo que lo que me contaron a mi de que porque usted llego y me dijo que según iban a ocupar la mochila mía porque el día que estaban grabando si me dijo usted cuando yo iba de salida y me dijo no usted me dijo a que mi favor vaya a traerme una cosa que esta allá yo obedientemente yo fui a traerla porque usted iba a grabar con elisa ese día y me dijo podemos ocupar tu mochila ah si si podemos ocupar tu mochila ya entendí el maletín verde ajá ese si y es que no es armando mucha no ese si ese maletín ya entendí este maletín ya entendí este maletín está en el armo ya entendí ya entendí